Esta gran familia que hoy se encuentra acá, atravesada por una obra de amor. Y qué mejor nombre que el nombre que lleva. Porque esta obra fue regada por gotitas de amor. Qué responsabilidad, qué responsabilidad para vos, Alejandra, que vas a conducir este establecimiento, y para toda la gente linda que conocimos, que va a formar parte de esta nueva familia. Y qué confianza de estos padres, qué confianza, que le van a dar el primer pasito, el primer pasito hacia la integración con otros, hacia el desarrollo, que van a entregar lo más preciado que tienen a sus hijos en esta casa, que es un hogar, que es una familia, que es un establecimiento educativo. Pero realmente, cuando decíamos que está atravesado por el sentimiento, es porque, como decía la dedicatoria, alguien que es muy especial y sensible como Marisa, alguien que es una mujer, que trabajó, que sintió lo que es ser madre y salir y tener que dejar a sus hijos seguros, que se desarrolle, que progrese, que se incluya. Solo una mujer tan linda como vos, Marisa, no hubiera hecho algo así. Y la verdad, la verdad que cuando en una comunidad hay una mujer, hay una mujer que siente que no está conduciendo solamente un municipio, sino que lo que está haciendo es integrando una gran familia, que es la gran familia de Cañuelas. Las cosas se hacen de otra manera. Las cosas se hacen con amor, con compromiso, con sentimiento. La familia, los chicos, la salud. Esas cosas por las que todos, como papás y mamás, nos preocupamos, sobre esas cosas está Daniel Scioli. Porque es un hombre que entiende a la política acariciando a su gente, acariciando a la sociedad bonaerense. Por eso estamos acá. Y les digo, hoy estamos, ustedes están dando, toda esta comunidad educativa está dando el primer paso de sus hijos hacia un sistema educativo que como decía también Cristina, es público, es una joya, es un logro que permite que muchos de los que estamos acá hayamos tenido una profesión, hayamos llegado a los puestos que tenemos. Y hoy sus hijos tienen esa posibilidad. Hoy sus hijos inician un camino y están con ese guardapolvito y ustedes deben tener tantas ilusiones, tanta incertidumbre, pero crean, familias, crean, porque realmente la educación es el arma más potente para vencer las desigualdades. La educación es el arma más potente para el colegio social. La educación es el arma más potente para construir un futuro lindo para todos los argentinos. Muchas gracias y gracias por invitarme. Gracias Marisa, Genia y Drago Marisa.